¡Hola! ¡Qué buena onda! ¡Suscríbete! Para ver un poco de su carnaval, de sus vistas, de todo lo que viven en esta feria. Recordarán, anteriormente, en un video del año pasado... Algunos llevan otros accesorios u otras cosas que su disfraz lo amerita vial, pero lo esencial o lo que lo caracteriza más es... Es un látigo o cuerda larga que va anulada y esta a su vez la hace cerrar contra el suelo, el cual hace un ruido o sonido que va acompañado con la música. O sea, todo va relacionado, o sea, todo se junta y se hace una danza verdaderamente buena y muy característica de estos personajes. ¡Los Go Wenches! Exacto, este que acaba de pasar, les dije que en esta fiesta o en este lugar se hacía el carnaval con los conocidos o también llamados los Go Wenches. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! No, no, no. No, no, no. O los huehuenches, los huehuenches, los huehuenches. No tengo idea de qué hablan. ¿Cómo se diga? Que las personas ahí le dicen de estas tres formas. ¿Entiendes, verdad? Llevan la alegría, la música y los bailes. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!